Tu cuerpo es elemento subversivo Que inquieta mi existencia sin piedad Promueve movimientos en mi cuerpo Mi vida en pie de alerta siempre está Tu influencia no respeta mis fronteras Tu paz es mi sentido sin cesar Tu tática estratégica me asalta Forzando mis defensas a luchar Me subviertes todo Saboteas mi tiempo Y mis pensamientos Haces estallar Asaltaste mi alma Y mis sentimientos Más llegó el momento De contraatacar Te voy a declarar la guerra Mis cañones a apuntar Lo agresivo de tu pecho Y belicoso cuerpo Voy a conquistar Voy a conquistar Te voy a declarar la guerra Una guerra sin cuartel Y después de mil batallas Si pierdo hasta el alma Me rico el pie Ay Asaltaste mi alma Y mis sentimientos Y mis sentimientos Y mi maravilloso cuerpo Voy a conquistar Y mis sentimientos Te voy a declarar la guerra Una guerra sin cuartel Y después de mil batallas y pierdo hasta el alma Me rindo a tu piel Me rindo a tu piel Te voy a declarar la guerra Una guerra sin cuartel Donde he sido esclavo y usted majestad Si pierdo me rindo a tu piel Te voy a declarar la guerra Pero no, no, no Ya tú no me vas a saltar No me vas a ganar A quemar en tu Ay Salsa El salsero de ahora Trevendo lío Te voy a declarar la guerra Tu táctica es un conflicto y el veredicto es que he sido adicto a tu cuerpo Voy a anular ese hechizo Te voy a declarar la guerra Voy a contrapecar, te voy a derrotar La guerra de este ciclo voy a ganar Mamita Punto final La única guerra Que perdiendo se gana Como con la super Que perdiendo se gana Pues hay semanas De �ú Mira la historia Que perdiendo se gana Y aquí Que perdiendo se gana Gracias.